Hola amigos y amigas de youtube, este es el desafío, el de Haz 500 de daño Haz daño en la cabeza, o sea, 500 es lo que tenemos que hacer Hacer con una escopeta, un chufu, o un chufusil o fusil En la cabeza y eso, bueno, si te gusta, dale un like, comparte y